Estadísticamente, las mujeres sufren más migrañas que los hombres y afectan, especialmente, a personas entre los 35 y los 45 años de edad. Pues bien, un estudio de la Universidad Miguel Hernández apunta a que las hormonas sexuales femeninas son las causantes de que las mujeres tengan más migrañas. Vamos a conocer más detalles sobre este descubrimiento. Las hormonas sexuales femeninas influyen en que las mujeres tengan más migrañas que los hombres, así lo revela un estudio de la Universidad Miguel Hernández. La testosterona, más presente en los hombres, parece que protege contra la migraña. Sin embargo, en las mujeres, los cambios en los niveles de estrógeno y progesterona durante el ciclo menstrual provocan que determinadas células sean más sensibles a estímulos externos, haciendo que sea más fácil que se desencadene un ataque de migraña. Lo que no entendemos todavía es si las hormonas son las que producen esa mayor sensibilidad o actúan de un mecanismo de protección de tal manera que, si durante la menstruación eso baja, realmente sensibilizan a nuestras neuronas sensoriales. El estudio, de momento, solo se ha efectuado en modelos animales. Por tanto, los resultados son preliminares. El siguiente paso será estudiar estos efectos en seres humanos a través de modelos in vitro. Estamos trabajando mucho en el laboratorio en establecer un modelo que sea apropiado. Y, en estos momentos, hemos comprendido que necesitamos esos modelos in vitro para poder progresar de forma mucho más rápida y de forma mucho más precisa para entender qué es lo que está ocurriendo. Si los resultados son exitosos, este estudio de la Universidad Miguel Hernández abrirá las puertas a comprender mejor esta enfermedad y a desarrollar posibles tratamientos para combatirla.